Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creacióntv.icono para YouTube acupuntura.severino. Hoy tenemos alimento para la digestión, alimento para el estreñimiento, alimento para lombrices intestinal. Vaya por Dios. Tomen apunte. Vamos a hacer un batido de papaya o lechosa con semilla y un poco de la piel si su estómago es tolerante. Si no es tolerante, pues retire la piel o la cáscara para que usted se dé un masaje energético de la cáscara de la papaya. Pero si usted es tolerante, usted se toma un batido de la masa, semilla y un poco de la piel de la papaya limpia. ¿Vale? Vale. Un batido para dos personas. Usted coge un trozo adecuado para dos personas de papaya o lechosa y cogen dos mangos vanilejos. En República Dominicana son unos dulces, amarillos y huele divinos. Van a hacer un batido para dos personas y el reto que sobra, pues lo guardan en el frigorífico o si no me lo guardan a mí que yo me lo tomo porque a mí me gusta ese batido. ¿Vale? Vale. Es un batido especialmente para las personas que tienen estreñimiento, personas que sufren de digestión lenta. ¿Por qué? Porque vamos a echarle semilla de la papaya o lechosa, la masa y un poquito de la piel, bien lavadita. Una cucharadita de la pequeñita de polvo en canela o canela en polvo. ¿Vale? Vale. Una cucharadita de sopera de miel de abeja. Si la miel de abeja está muy dura, tienen que pasarlo por baño maría, así. Pasarlo por agua caliente en un bote para que se ponga más fluido. ¿Vale? Para que ustedes puedan echarlo en la licuadora o batidora para batir, para hacer el batido de papaya con mango. Vaya por Dios. Servido con pan tostado integral. El pan tostado integral, usted coge un ajo, lo pelan, le sacan el corazón a los que no toleran el corazón del ajo porque es muy fuerte. Hay personas que le repiten el ajo. Entonces es importante sacarle los verdes que está en el centro o los blancos, que le llaman el corazón. Se lo sacan y lo cogen y lo machacan bien machacadito y le hacen así al pan y lo ponen en la tostadora. Ustedes comen eso, plac, plac, plac. Y al lado, aquí a la izquierda suya, una copa grande y hermosa del batido de papaya con mango. Vaya por Dios. Ya tengo la boca hecha agua. Me voy a tomar el que tengo aquí en el frigorífico. Seguimos con el programa, señores. Aquí dice, brecha en la fila. El punto 7 del pulmón. Es un punto muy especial dentro de la medicina tradicional china. Más bien dentro del meridiano del pulmón. Es un punto que permite, que le permite a los acupuntores desarrollar la técnica Joan Lugo. Por ejemplo, si el pulmón está en y le apetece darle un poquito de energía a su meridiano acoplado, a su meridiano acoplado que es intestino grueso, pues por el 7 usted puede enviar energía al intestino grueso. El intestino grueso la va a recibir a través del punto G, Gu o Hoku. Y el tratamiento se debe comenzar a través del punto que recibe la energía. No quien da la energía, que en este caso, quien va a dar las energías es el pulmón. No. Vamos a comenzar el tratamiento a través del 4. Colocar aquí el tratamiento y luego en el 7. Esa es la técnica Joan Lugo. Este punto es importantísimo porque también sirve para eliminar el viento, que es muy malo. Dice que sirve para eliminar el viento. Dice que sirve para urticaria, para sofocación intermitente, rinitis aguda y crónica, rigidez cervical, combinado con el 7 de pulmón y el 36 de tómago. Ese es el punto 7. Y controla toda la parte del cuello. La parte de atrás, aquí en el cuello. ¿Ven? Toda esta parte que está aquí. El 7 controla esa zona. Mientras un bien acoplado, el intestino grueso controla esta zona. Todo lo... La cara, los ojos, la boca, la nariz, menos la oreja. Antes de finalizar este programa, permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Al final del curso se le entregan 2 certificados. Si ustedes están interesados, pueden enviar un mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cebe.gmail.com Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Que en 3 minutos regresamos. Chao.